Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabés de escribir novelas, vos? En realidad, nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. ¡No, borracho! ¡Van a salir a la plena justicia! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. ¡No, borracho! ¡No, borracho! ¡No, borracho! ¡No, borracho! ¡No, borracho!